¡Ay, qué sueño! Ya he despertado, qué bien he dormido hoy. ¡Ah, qué bien! Voy a avisar a George que va a empezar nuestro programa favorito. ¡Hey, George! Venga, despierta, que tenemos que ver la tele. ¡Vamos, George! No, Peppa, déjame en paz, no quiero ir a ver la tele. ¿Pero por qué, George? Si va a empezar nuestro programa favorito, que luego te lo pierdes y vas a protestar. Que no, Peppa, déjame. No estoy muy bien, así que me quiero quedar en cama. ¿Pero por qué no estás bien? ¿Te encuentras mal? ¿Te duele algo, George? ¡No, Peppa, déjame, por favor! Vale, vale, está bien. Si necesitas algo, me avisas, ¿vale? Sí, vale, Peppa, adiós. Ay, bueno, él se lo está perdiendo, pero si quiere después se lo puedo contar. Hola, Peppa, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí sola? ¿Por qué no está George contigo? Ay, mami, es que ha dicho que no se encuentra bien. Y no sé qué le pasa, no me lo quiero decir. Está así como muy triste. Muy triste, pero ¿no sabes qué le pasa? No, mami, no me lo ha dicho. Ah, bueno, pues iré a preguntarle a ver si me lo dice a mí. Hey, George, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Porque todavía sigues en cama. Ah, mami, déjame. No quiero hablar, ni quiero salir de la cama. ¿Pero por qué, George? A ver, cuéntame. ¿Qué te pasa? Mami, que me dejes. Venga, George, no puedes estar ahí más tiempo. Así que venga, cuéntamelo, que estoy preocupada. No quieres que me preocupe, ¿verdad? Pues venga, cuéntame qué te pasa. Ah, vale, mami. Es que creo que he suspendido una. Y si me suspende esa profesora, tengo que estudiar todo el verano para septiembre. Y no quiero, porque si no, me voy a fastidiar el verano entero. Bueno, George, pero eso aún no lo sabes, ¿verdad? No, aún no lo sé. Vale, pues entonces no te preocupes, que de aquí a que te den las notas aún quedan unos días. Así que tranquilo, no te preocupes antes de tiempo. Si te pasa eso, pues tendrás que estudiar. Pero si no, pues no. Así que no te preocupes ahora, que aún no lo sabes. Sí, mami, tienes razón. Aún no lo sé. A lo mejor no suspendo. Venga, vamos para abajo, que está Pepa esperándote. Sí, vale, mami. Y a lo mejor os puedo dar una sorpresa. Ah, sí, ¿por qué? Bueno, chicos, ¿qué os parece si os vais a la tienda y compráis unos bollitos? Ah, qué bien, mami, sí, me apetece un montón. ¿Y a ti, George? Sí, mami, a mí también. Qué bien, vamos, Pepa. Vale, pues venga, vamos. Venga, chicos, os voy a dar el dinero. Ah, qué bien, Pepa, vamos a comer bollitos. Pero, oye, ¿podríamos parar un rato en el parque? Es que me apetece jugar un poco. Sí, vale, George, venga. A ver si así te animas un poco más. Vale, ya estamos aquí. ¿A qué te apetece jugar? Pues no lo sé. Ah, bueno, a lo mejor si me tiro del tobogán, pero para atrás. No, eso ya sabes que no puedes, que te vas a hacer daño. Ah, sí, vale, está bien. ¿Y si me das vueltas? Venga, Pepa, gira muy rápido, porfa, porfa. Vale, a ver, pero tienes que sentarte y agárrate fuerte. Sí, Pepa, ya estoy. Venga, dale, dale. Vale, allá va. Toma. Ya estás llegando. Sí, Pepa, más fuerte, más fuerte. Ay, sí, sí, sí. Ay, sí, sí. Ay, George, ¿estás bien? Le he dado muy fuerte, lo siento, de verdad. No, Pepa, tranquila, si es que me he soltado de una mano y me he caído. Pero ya te he dicho que te tienes que agarrar bien. Sí, lo siento, Pepa. Ay, bueno, vamos a comer algo. Sí, sí, como los bollitos, seguro que estoy mejor. Vale, venga, si es que al final eres un cuentista, George. Ay, hola, buenos días. Ay, hola, niños, ¿qué tal estáis? Muy bien, queríamos unos bollitos, ¿a que sí? Sí, sí, esos de ahí, yo quiero esos. ¿Estos? Sí, esos, esos. Vale, pues ahora mismo os los pongo. Ay, ¿por qué está tardando tanto la chica, George? ¿Qué está haciendo? Pues no lo sé, pero se ha ido por ahí atrás. ¿Qué habrá ido a buscar? Si los bollitos están aquí. Hola, chicos, ya estoy aquí. Perdonad, es que he ido a por una caja para que no os los llevéis así en la mano sin más. Ah, vale, vale, qué bien, muchas gracias. Ay, qué hambre tengo, George. ¿Los comemos ya? Sí, sí, Pepa, venga, por favor. A ver, ay, mira qué ricos. Ay, ¿qué es esto, George? Es un ratón. Ah, Pepa, que me ataca, que me ataca un ratón. Quítamelo. Ay, quítamelo tú. Y ahora Pepa pregunta, ¿te acuerdas por qué estaba triste George esta mañana? Si te acuerdas, escríbelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¿Quieres ver más vídeos de parque de juguetes? Solo tienes que darle a uno de estos dos vídeos. Y si no te quieres perder ni uno solo, solo tienes que pinchar en el círculo del medio para suscribirte. Adiós. Adiós. Adiós.